Moyano cuestionó la falta de respuestas ante la inseguridad y la inflación, volvió a pedir que se eliminen los impuestos a los salarios y además reclamó un aumento de emergencia para los jubilados. Usó como ejemplo el caso de su propia madre. Quiero hacer referencia a una persona que creo que representa a millones de hombres y mujeres que hoy están jubilados. Tiene 95 años y cobra 1.868 pesos por mes. Esta señora tiene que mantener su casa, una casita, pero esta señora tiene la ayuda de la pensión de su marido y tiene la ayuda de sus hijos, sus tres, hijas mujeres y su hijo varón. Pero a pesar de eso, sabe perfectamente que si no hubiese sido por esa ayuda, no podría vivir con el salario que se gana. Esa señora que hablaba de 95 años, que tiene la suerte de que el marido la ayudó con la pensión y que sus hijas y su hijo la ayudan es Celina Carrillo de Moyano, mi madre. Y creo que en ella están representados muchísimos otros viejitos que tienen necesidades extremas y que es necesario que el gobierno tome cartas en el asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!